A ver... Que se te vea, hijo. Macho sin chip. Se acaba de hartar de comer, le acabamos de poner un Excalibur. Lengua con manchitas verdes, al principio todo es verde. Tendrá un año. Súper manso. Súper hambriento. Y dale, vamos a echar hora de comer. Ay, que soy idiota yo. Unos 20 kilos. Marrón chocolate. A ver...